En Smart Labels exploramos la potencialidad y viabilidad de utilizar nuevas tecnologías de impresión, la utilización de antenas NFC y los códigos invisibles unívocos. Con esto conseguimos la trazabilidad de los envases para el sector vitivinícola. El Cluster Alimentaria Galicia, conjuntamente con el Packaging Cluster, han desarrollado el concepto del proyecto, han implementado y coordinado el mismo durante un año, permitiendo que las distintas bodegas hayan interaccionado con los centros tecnológicos y las empresas del ámbito de la tecnología de impresión para facilitar las sinergias y la hibridación entre los sectores necesarias para desarrollar estos prototipos. El proyecto básicamente se trata de incluir dentro de una etiqueta ya existente, de una etiqueta autoadhesiva existente para aplicación automática, esto es muy importante, lo único que vamos a hacer es introducir en el grafismo actual, introducir un código invisible, que nosotros cuando lo imprimimos a simple vista no lo podemos ver. Tenemos que utilizar una luz especial, ser capaces de captar la información que hay dentro del código es el punto clave de este proyecto, porque esa información puede ser de carácter informativa para el cliente o puede ser de carácter informativa para el fabricante. Se basa en presión funcional sobre un sustrato y creemos que aportamos una gran solución tecnológica al proyecto. El valor diferencial que buscamos en el inicio del proyecto era la trazabilidad, pero bien es cierto que una vez que empiezas a profundizar y a conocer más de cerca el potencial de estas tecnologías, le ves otros usos, otros potenciales de interés posiblemente. Entonces, pues desde evitar falsificaciones hasta tener una interacción con el consumidor o digamos un traqueo a nivel de logística. Y todo ello sin absolutamente trastocar nada de la propia estética, del propio papel, de la etiqueta y involucrándolo a un producto, como digo, final y desarrollado en nuestras instalaciones, con lo cual ha sido muy satisfactorio. Actualmente la solución está pensada y propuesta sobre etiquetas de botellas de bebidas, pero esto puede directamente también estar montado en cualquier otro tipo de producto, desde las cajas directamente que lo transporta, los pallets, hasta mismo el proceso de fabricación. Puedo utilizar el mismo envase para poner un alimento o para poner unos tornillos. Es lo mismo. La ventaja es la diferenciación que nosotros le damos al packaging. Y de hecho nosotros lo podemos comprobar incluso en nuestra propia compañía. En Bodegas Familiares Mata Romera tenemos otras líneas de producto, como son los aceites de oliva virgen extra, oliduero o los cosméticos naturales Sdor. En ambas dos líneas de negocio es absolutamente escalable el poder incorporar ambas tecnologías. Por un lado es entender cómo los productos se mueven y cómo el usuario, los consumidores interactúan con ellos. Y creo que la tendencia va a ser adaptar tanto los volúmenes como los materiales, como el concepto de la distribución, la logística, a los usos singulares que los consumidores tienen. Tenemos que ser capaces de poder utilizar toda la tecnología que tenemos, pero que el packaging sea sostenible. O sea, sostenible no quiere decir solo que venga de una base sostenible, no, no. Que a lo mejor pueda tener una segunda vida. O sea, el tema de economía circular creo que es donde tenemos que trabajar. Esperamos la validación de las tecnologías que se están desarrollando a nivel piloto y una vez que se implementen en las bodegas que participan en el proyecto permitirán al resto del sector, en particular al sector vitivinícola, utilizar nuevas herramientas tecnológicas para el seguimiento y la trazabilidad de sus productos. Un consorcio en el que participan centros tecnológicos, otras bodegas, clusters y empresas de etiquetado te permiten trabajar codo con codo con cada una de ellas y extraer lo máximo de estas tecnologías y sobre todo ver la aplicabilidad y la validación en nuestro producto. Creo que el potencial que tienes es terriblemente alto y tiene que ver con la creatividad que tengan las marcas o las ganas y cosas que quieran hacer. Son herramientas que no solamente permiten gestionar y comunicar este tipo de proyectos llegando a un mayor número de actores de la cadena de valor, sino que conseguimos esta colaboración entre empresas de diferentes sectores y de diferentes comunidades autónomas. A través de esta tecnología nos permite y permitirá a los usuarios el poder acceder a audiocuatas, acceder a fichas técnicas del producto y a interaccionar, establecer un canal bidireccional con las bodegas y con las marcas, que yo creo que es el futuro y por donde va la tendencia del Pagakin.